Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video Y el día de hoy O bueno, estamos por aquí en la piolla Y pues, saber que hacemos La tomada yo no sé qué hacer Te he dicho, papá, me he dicho Que hay una medusa Que de hecho le ha picado Que se ha ido a correr por ahí de atrás Que ahora se ha ido a volar Y realmente está por ahí de atrás Y se ha ido de atrás Ay Y eso que le iba a decir Que creo que mejor lo vi Iba a cambiar la vuelta Me cachi Bueno, ahora que está volviendo andando Pues se lo diré En fin, ya podemos hacer Hola ¿Ey, se puede tocar? Sí Hola 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 ¿Qué hay un pedido? En fin También por cierto, papi Que me he olvidado decírtelo He visto que estaba una cosa mal Pues de enseñándole a Alejandro El que El que le estuve enseñando ahí Que hasta tuvo la cinta y todo Pues bueno Configurando una cosilla Para enseñarle Como funcionaba el time-lap Pues bueno Me di cuenta de que estaba a 24 FPS No, a 30 Pero bueno Ya la solución es neguida Y ya está Y todavía sigue viniendo Ahí Es el de rojo con gafas de sol Aunque desde aquí no se ve De casi en el avance Y... 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 El mar... Pues bueno No sé... Creo que es mejor no meterme Porque... No he visto medusa Bueno, no sé Es que está por ahí Friotando la medusa De verdad Yo es que la he visto Por ahí Friotando O sea Nosotros no la veis Porque no se ve Pero que yo la he visto Friotando Vale Ya he vuelto Papi Me voy a decir Que la ponga Y el volta Uy Que me caigo Bueno Esto ya es otra cosa Ya hemos puesto El volta Hola Isa Y voló Hola ¿Qué tal? Buenos días ¿Qué tal? ¿Qué tal, qué tal? Y voló En fin El me voy a poner Que no se puede Si no pongo De la manera lente No se puede Porque es que Yo para hacer esto Me hace falta La linterna A veces he dicho Que me la ponga Pero bueno Y voló Tengo que incómodo Que es esto Se ha tocado En fin ¿Qué podemos hacer aquí? Las chanquias de Papi No están muy felices Aunque la mía Tampoco Ninguna de las dos Están felices Pues ¿Qué hacemos? Hoy el descampado Está libre Cuando se pierda ¿De verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, me la tomé como sí A ver Me voy a poner La chanquia Para no pincharme Así que Entonces voy a acomodar Esta Y esta otra Y tres Dos Uno ¡Uy! ¡Ya! ¡Ya me las he puesto! Que tengo esto mal puesto ¡Jajaja! ¡Ahora! Ponérmelas automáticamente No funciona bien Genial Bueno, ahora vamos hacia el descampado ¿No? Así Ahora sí ¿O no? Es que no sé cómo llevar A ver Voy a girarme Esto Y me voy a llevar Yendo para ahí Ya lo tengo ¿O no? A ver Muy bien Pues ¿Qué hacemos? A ver Ya lo tengo Papi va A ver Papi corta esto Vale Entonces vas a poner tú A la izquierda A la derecha Yo voy a ponerme a hacer Un timelapse En cam En cam No muy rápida ¿Vale? Para que no vaya demasiado rápido Y entonces después Pues Fue poner Un cartelito De David Buscando Algo chuli ¿No? Así que Pues bueno Vamos a ello ¿No papi? Muy bien Papi Comenzamos En 3 2 1 Ya Chicos Un Un Tieso de colcho Con Un Dígido Amarillo Ah Youtube Por favor No me desmonetices Bueno No me desmonetices No me desmonetices No me desmonetices Me voy a otro lado Aquí hay como un camino O sea ¿Aquí? Ah El camino por el que pasan las personas ¿Qué es esto? Pone A ver Voy a ver ¿Qué pone? Que me estoy delumbrando Pone que Para pente Y para motor Vale De acoescuela Sí, sí Muy buena idea Un de acoescuela Aquí Que se equivocan En un paso Se cae el avión Encima de De una zumbilla Y quien esté debajo Genial Siguiente Ve a valor A la pialla Con la Para pente Sí Donde Sí No entiendo nada Y el número de teléfono Creo que 0, 0, 0, 3, 4, 6, 5, 9, 6, 6, 6, 1, 4, 6 Vale Y vive el sueño de la alfombia mágica Venga a volar Porque literalmente Está al otro el cartel Está al otro Creo que tiene eso Por encima Que lo tapa Vive el sueño de la alfombia Exquisito No Vuelvo a leer Lo que acabo de leer De acoescuela Llama y vuela Bien Bicho Empieza de turismo activo Vale También se Sirve para hacer Turismo Campo de vuelo De paramo Ah vale De aco Saloveña Propiedad Privada No pasar Sin autorización Zonas peligrosas Para mascotas Y Transeúntes Transeúntes Nunca he escuchado Esa palabra En mi vida What? Esto de aquí No será un pájaro muerto Ah vale Parecía como una paloma Sí paloma Sí paloma muerta Sí Parecía Como el noveno Para mí A seguir buscando Cosas chulas Vale ¿En qué momento Le he dado La vuelta a esto? No pasa nada Bien Pues nada Esto de acampado No veo Nada más Interesante Y me ha visto este camino Este camino Pero es que después Hay como uno Que lo ha cogido la hierba Otro por aquí Que no se vea muy bien Y creo que hay otro por aquí Para llegar hasta allí What? En fin Pues nada Ah ya sé Voy a poner de nuevo El modo Timeware Que de hecho lo tengo activado Solamente que he puesto Velocidad real Y pues Voy a darme un paseo Por el campo Para que lo veáis Que de hecho lo tengo Gracias por ver el video 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 No lo sé, cuando se terminen estos arbustos Ahí está el río, menos mal Porque es que si no me daban algo A ver como salgo yo de aquí A ver Voy a bajar aquí abajo Por el medio de estas cañas Aunque no Creo que esta no es buena idea Pero bueno Porque no, no Eso de ahí que es Eso de ahí que es Por Dios Vale Pues nada, ya salí Siento que madera quemada Creo que sí Se habían hecho una fogata por la noche Supongo Chicos miren Me he dado cuenta De que Antes de pasar por aquí Pues deberíamos de haber leído esto Así que os lo voy a leer Espera un segundito que voy a mirar una cosita Vale Así que sí Así que sí Así que sí Os lo voy a leer Ahora sí Y lo último es Bajadito uno Y bajadito dos Sí Como no lo iba a leer He puesto cámara por cinco Igualmente no he llevado No he llevado básicamente Ni O sea No he llevado ni diez segundos De la cámara rápida Literalmente También por cierto Chicos ¿Os ha gustado la explicación? ¿Qué se ha dado? O sea Como lo he leído allí ¿Os ha gustado? Comentarlo En los comentarios Y no No he hecho ninguna trampa Para nada Para nada He hecho ninguna trampa No he hecho ningún tipo de trampa No he hecho ninguna trampa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Chao, chao.